Ya, muy buenas tardes, soy María Velázquez, Maya Quiché de Centroamérica, concretamente de Guatemala. Estamos aquí en Cuba, solidarizándonos con el pueblo de Cuba, especialmente porque estamos en contra del bloqueo, estamos en contra de todo el sistema del imperialismo, contra los pueblos socialistas, contra los pueblos en lucha, pero especialmente con Cuba, que hace muchos años tiene un bloqueo económico contra este país. Entonces, desde Guatemala, yo soy de la Alianza Política Sector de Mujeres, integrantes de la Marcha Mundial de Mujeres, pues que también somos mujeres que estamos resistiendo para vivir y marchamos para las transformaciones necesarias.